La Plaza 25 de Mayo es el lugar que hemos elegido para presentar este programa de Simplemente Corrientes, en el que usted visualiza al pie de la pantalla mis agradecimientos semanales. Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETA. Me han peinado en el centro integral de belleza María Eide. Los anteojos son de estilos óptica y los accesorios de ave. Antes de presentar la primera nota, un cariño muy muy especial a la familia Valvi, a mi amigo Alejandro, a sus hermanos Tochi, Daniel y Claudia, que durante el transcurso de la semana han perdido físicamente a su padre, el señor Juan Carlos Valvi. Les mandamos todo nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra amistad desde lo más profundo de nuestro corazón. Primera nota tiene que ver con tratamientos de medicina estética. Responsabilidad de la doctora Soraya Narváez. La medicina ha avanzado, la expectativa de vida aumentó, vivimos más años, nos sentimos plenos. Entonces está bueno que esto se traduzca por fuera y para eso existen estos tratamientos a largo plazo. Hablando de tratamientos a largo plazo, tantos viajes que hizo a lo largo del año, le permitió capacitarse y hoy ofrecer algo de eso. Bueno, tenemos muchísimos tratamientos. Sí, siempre la última tendencia en el mundo y el 2019, ya adelanto, parece que se viene también con novedades, con muchos viajes, con muchas invitaciones, así que vamos a tratar de estar siempre a la vanguardia, siempre con lo último, pero puntualmente sí, cuando hablamos de un tratamiento a largo plazo, bueno, lo primero que uno hace en una consulta es ver la expectativa, ver qué le está molestando al paciente, pero la obligación del profesional es orientarlo al paciente, es contarle qué es lo que necesita, armar un plan de tratamiento. Entonces el paciente, así como se va a cuidar en su alimentación, va a hacer la actividad física, va a incluir esta medicina estética también como parte de sus hábitos, no obsesionándose, dentro de los límites de la salud, pero para realmente tener una piel saludable, para tener un cuerpo en condiciones, para que eso que estéticamente esté molestando, lo vaya quitando de su cuerpo y para que logre lo que nosotros queremos en nuestro centro, que como dice nuestro nombre, es verte bien. Solicitar un turno y la consulta siempre sin cargo. Siempre la consulta sin cargo, Rosana, es una posibilidad como para que la gente se acerque. El tema de los turnos es por una cuestión de respeto al tiempo del paciente, entonces el paciente llega, se lo atiende, tenemos la verdad que un sistema de agenda muy organizado, entonces el paciente llega, se lo atiende, en la consulta sin cargo, vemos qué le podemos ofrecer como plan de tratamiento para cada caso en particular. Y bueno, es cierto lo que decís a largo plazo, porque esto no es un trámite, esto no es la peluquería, que está bueno que lo vas a hacer al día, o un maquillaje, esto es un tratamiento, así con todo lo que implica, así que hay que contarle al paciente de qué se trata, si existen riesgos, si existen complicaciones, cuáles son los resultados que va a lograr, y bueno, hay que arrancar este plan de tratamiento, y esta temporada está buena, porque por ahí uno dice, bueno, una recepción o algún evento es como un motivo, es un estímulo que hace que uno pueda empezar el tratamiento, y por qué no empezar, que está bueno, y continuarlo durante todo el año, o por qué no vacacionar también en verte bien, tomarte esos días, algunos días que seguramente uno va a estar más tranquilo, más relajado, en donde iniciamos el año, bueno, unos minutos como para acercarse al centro, nosotros siempre trabajamos con los horarios de siempre, y ver qué podemos hacer por nosotros.